Amor, 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 te amará, te dépese mi corazón Con un cabello tidy, a ver si me quieres recordar Con un cabello tidy, a ver si me quieres recordar ¿Y dónde están mis chotabocitos? ¿Eso? ¡Están con esto de arriba! Dime dónde andarás, que sin tu amor volamos Dime dónde andarás, que sin tu amor volamos Un caminito no ande, a ver si me muere tu amor, un caminito no ande, a ver si me muere tu amor Dime dónde andarás, que sin tu amor, un caminito no ande, a ver si me muere tu amor Dime dónde andarás, que sin tu amor, un caminito no ande, a ver si me muere tu amor Dime dónde andarás, que sin tu amor volamos Dando la volquilita, dando la volquilita, así, 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 tanto Dime dónde andarás, que sin tu amor volamos 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 Dime dónde andarás, que sin tu amor voy a morir, dime dónde andarás, que sin tu amor voy a morir, como dices, por el camino yo andé, a ver si me encuentro con mi amor, por el camino yo andé, a ver si me encuentro con mi amor. ¡Vamos! ¡Y vamos a seguir bailando! ¡Con las bombitas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Vamos a la gente de aquí de Puro! ¡Gracias!